Para todos los fanáticos de la lucha libre nacional e internacionales tenemos el siguiente combate, un regalito de parte de Máximo Sarmiento El combate de uno contra uno, válido para el retador número uno al campeonato de titanes del ring Acompañado de la guapa y siempre bella Liliana Muñoz Tenemos al hombre que se denomina como el luchador más sensacional de la lucha libre chilena Para ustedes, el hombre que engañó a todo un país con un falso retiro El villano del momento, sin lugar a dudas el más odiado de todo Chile El discípulo de la dinastía de los morenos, allá en el lejano México Taylor Wolf ¡Dale a la dinastía! ¡Dale a la dinastía! ¡A 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 Que bueno que se toque el tiempo para eso, que eso significa que otro es vigente, no como otro pueblo que está allá atrás. Primero, lo que hice fue simplemente, porque Miguel le regaló toda la oportunidad a él. Y que él lo único que hace es tirarse de arriba y cae el culo en el suelo. Así que por eso, hoy día le agirlo y lo transformo en el papi de Kiel. Voy a ser el papá de Kiel. A continuación, el rival del hombre que estaba en el 6x6. El suicida por excelencia y elegido por la revista Superluchas como el mejor luchador de Latinoamérica del año 2011. Extra Large XL. Combate de uno contra uno, mano a mano entre XL y Taylor Wolfe. Válido por el retador número uno al campeonato internacional de titanes del ring. Título que en estos momentos ostenta Icaro de LWA Perú. Todo esto bajo el marco de la alianza latinoamericana de lucha libre. Dominando XL a Taylor Wolfe. Doble torniqueta al brazo. Lo derriba rápidamente Taylor Wolfe. Pero nuevamente XL lo logra dominar. Se nota que XL tiene mayor experiencia dentro de los encordados. Latigazo por parte de XL nuevamente contra las cuerdas Taylor. Qué volteada tremenda. ¡Uy! Espectacular Taylor. Muy pocas veces he visto eso en tierras chilenas. XL le revuelve la dosis uno. Avanza no prosigue. No se concreta el control de protección por parte de ninguno de los dos luchadores. Quien le da antes movimientos a ambos luchadores que se respetan. Ambos luchadores que saben lo que vale el rival. Insultos. Deporte de toda la parcialidad. Contra Taylor Wolfe. El suicida por excelencia. Carismático y bastante buen luchador. ¡Uy! Tremendo espisotón. Sacando ventaja. Pero nuevamente XL lo logra derribar. Directo contra las sogas. Derribada. Pero mire XL se la devuelve. Experiencia por parte del suicida por excelencia. Y también por el autodenominado sensacional Taylor Wolfe. Falla la patada. ¡Uy! Falla también la suya XL. Todo esto sucede bajo la atenta mirada de José Luis Llancana. Refería al combate. Lo logran derribar de espaldas contra la lona. Lo hacen pasar. Peligro para XL. ¡Uy! La desnucadora. Sorprendiendo. Taylor Wolfe. Cuando pensábamos que venía una nueva secuencia rápida por parte de Taylor. Y sensacional. Lo destroza con esa desnucadora al suicida por excelencia. Golpe nuevamente a la nuca. Para seguir incrementando el castigo en esa parte de su cuerpo. ¡Mira! Liliana Muñoz rápidamente. Se empieza a transformar en un factor determinante dentro del combate. Más atento José Luis Llancanao. Catapulte de bandera. Cae el paradito Taylor. Patada bajita. Directa al abdomen. Se viene el XL. ¡Uy! Tremendo destroza caras. Sobre el apron del 6x6. El del ring tiene cero protección. Viene volando. ¡Brutal! ¡Brutal! Como cae en el tope directo al pecho de Taylor Wolfe. El suicida por excelencia mostrando algunos de los galardones. Que lo hicieron ser merecedor del trofeo. Como el mejor luchador de Latinoamérica del 2011. Otorgado por la revista Superluchas. ¡Vamos Taylor! ¡Vamos Taylor! ¡Vamos Taylor! ¡Vamos Taylor! ¡Vamos Taylor! ¡XL! ¡Qué bonitito el Monsauro! ¡El reto de la lona! ¡1, 2! Solamente 2. Nos indica José Luis Llancanao. El referee del match. Lastimado quedó. Sensacional. XL tiene que aprovechar el momento. Pero Taylor Wolfe está dormido. Le queda mucho. Pero mucho duro en el tanque. Lo derriban allá a XL. Se viene rápidamente. Taylor Wolfe buscando. Y lo encuentra. Con esa elegante patada. Mostrando algo de lo que aprendió en México. Bajo su entrenamiento. A cargo de la dinastía Moreno. Toma la XL contra la soga. Lo cruzan. Mira. De espaldas contra la lona. Bastante lastimado. Y al ras de la misma. Lastimando a XL con un tremendo. Candado ahí a la cabeza. Una pinza. Pero Liliana Muñoz nuevamente se comienza a transformar. En un factor fundamental. Está en una pieza clave dentro del desarrollo de los combates de Taylor Wolfe. Es guapa. Es linda. Pero es venenosa. Como ella sola. XL se distrae. Peligro con Taylor Wolfe. Mira. Y de cara contra la lona. Para azotarlo con su llave patentada. Taylor Wolfe. Buscando la rendición. Buscando que se someta. El tremendo asociada por excelencia. Llega hábilmente y sin mayor tiempo. Sin recibir un castigo mayor. XL la primera soga. El castigo nuevamente. Al lugar donde Taylor Wolfe azota con sus movidas de rendición a sus rivales. Lo bloquean ante elazo al frente. Pero viene el sprint por tercera soga. Patada brutal. Directo al pecho de Taylor. Quien lastimado. Sensacional. Suplex alemán. Cuidado con las espaldas planas. Uno. Dos. Casi. 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 Llega al tres. Pero Taylor rápidamente. Vuelve con el castigo. Llave patentada. Aquí ya le ha hecho ganar. Bastantes combates. Una explosión. Nacional de lucha. La lucha libre. No siempre. Que tú querías ver. Recuerda visitar xml.cl. Llega. Y mira. Llegó a las cuerdas. Llegó a la altura. Cabe recordarles. Y cabe comentarles. A todos los fanáticos. Que recién vienen. Conociendo las reglas de la lucha libre. Que no es necesario. Tener contacto con la soga. Sino que poner. Arnulina de las partes de tu cuerpo. A la altura de las mismas. Para cortar una rendición. O un conteo de ellas. Taylor Wolf. Se lleva contra la esquina opuesta. XCL. Voy a volver. Tremenda por un hombre. 95 kilos. Eso es mucho. Brutal. Doble rodillazo contra XCL. Le dejaron lastimado. Sucida. Suplex Alemán. Lo clavaron de cabeza. A uno. Solamente dos. Patrullando cerquita. Cerquita. De la victoria Taylor Wolf. Combate tremendo. En el espectáculo número 50. De XNL. Esta lucha ocurrió el pasado domingo 15 de julio del 2012. Y para todos les contamos que el próximo espectáculo de XNL se desarrollará el domingo 29 de julio. También del 2012. Donde estaremos una semana. Un tiempo más cerca del mega evento de XNL Independencia 2012. Llegó a las sogas. XNL nuevamente se logró zafar de la llave de rendición de Taylor Wolf. Pero se nota bastante, bastante magullado de XNL. Y el castigo. De rudo, de rudo. Por parte de Taylor Wolf. Mostrando el go de las cositas. Que aprendió también con el Oriental. Allá en México. Segunda soga. Se apresta a volar Taylor. Lo bloquea a XNL y lo logra zafar. Pero Taylor Wolf tiene una habilidad de sobreponerse al castigo. Realmente sobrehumano. Puñetazos. Peligro. Taylor Wolf la tercera. XNL también. Si quiere volar. Peligro. ¡Dala super! ¡Una canada! ¡Se nos viene uno! ¡Dos! ¡Solamente dos! No se cierra todavía el combate. La opción de derrotar a Ícaro por el Campeonato Internacional Titán. Donde sigue el juego. La señorita Liliana Muñoz como siempre alentando a su macho. Alentando a su hombre. Lo cruzando hasta la esquina opuesta. Peligro para XNL. Godas al frente por parte de Taylor. Esto puede ser el final. ¡Brutal! La patada directa. Directa. A la cara de la cara de XNL. Pero XNL también tiene lo suyo. Y conecta con esa Yakuza. Para dejar knockout. Y aprovechar el momento. Y aprovechar de llevárselo con un suplex alemán. Pero algo más. Que eso hay que tener para lograr derrotar a Taylor. Cuidado con las espaldas. Uno, dos. Y... ¡No! Miren, miren. Liliana Muñoz conecta con la cartera. Uno, dos. Y... ¡Uy! Solamente dos. Casi. Casi. Casi se lleva la victoria. Taylor Wolfe. El fenomenal muy, pero muy cerca. De llegar a retar a Icaro. Por el campeonato internacional de Chitana del Río. Viene con todo. Vuelta al mundo. ¡No! ¡Brutal! Vuelta al mundo con rompecuello. Porque eso no fue una contralona. Solamente dos. Castigo devastador. XL siempre conecta ese castigo. Con una vuelta al mundo con contralona. Pero ahora lo cambia. Y lo lanza literalmente de cabeza. Para destrozar, para demoler a su rival. Y ahora... XL buscando altura. Y eso que todavía no hemos visto. Los movimientos patentados del suicida por excelencia. Pero se quiere... Quiere volar. Mira, nuevamente. Liliana Muñoz. Siendo pieza clave. Y José Luis Giancanao para variar. No se hace respetar. Debería ser más enérgico. Señor árbitro. No se está disputando. ¡Mira, mira, mira! ¡Brutal! Cae de cabeza. Aquí se le falla. Los tres fugazos. Y Taylor Wolfe rápidamente con el castigo. El rato de la lona para llevarse la victoria y la rendición. Taylor Wolfe gana la lucha vía rendición. Y se gana la oportunidad. Número uno. Para retar a Ícaro por el campeonato internacional de titanes del ring. Brutal como Taylor Wolfe aprovecha ese fallo de XL. ¡A ver el título de los peruanos! ¡Ese título va a ser mío, mierda! Taylor Wolfe aprovecha el fallo de XL, como les decía. Para conectar su llave de rendición. Y llevarse la oportunidad por el oro de mayor historia. En la lucha libre chilena. XL, gran contrincante. Pero su fallo, sin lugar a dudas, le abrió la puerta a Taylor Wolfe para llevarse la victoria.